Mari, querida, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Claudio. ¿Cómo le va? Bien, mi amor, bien, todo bien, Mari. La consulta tiene que ver con el anuncio del PAMI porque se ha reemplazado por este mes de mayo la entrega de bolsones por un pago de 1.600 pesos. Así que venimos a consultarte cómo es esto, cómo se cobra y para quiénes es, porque a lo mejor no es para todos, hay muchas dudas, ¿no? Sí, ayer nos mandaron en nuestro WhatsApp de PAMI, nos mandaron un papel diciéndonos que en febrero todavía nos van a mandar el bolsón. O sea, el mes de febrero todavía les toca el bolsón. A partir de marzo, abril y mayo son 1.600 pesos por persona que, o sea, de los bolsones únicamente. Porque a mí ayer me llamaron un montón de gente que si era para todos. No, no es para todos, es para la gente que recibe los bolsones. Son 120 bolsones que nosotros tenemos en el centro. Y bueno, y acá yo más o menos me copié los días que cobran. Claro, ¿por qué? ¿Por terminación de DNI? Sí, documento. El programa alimentario de PAMI, pago único o extraordinario, un reemplazo de los bolsones, por supuesto. O sea, son 1.600 pesos... Por persona. Por persona. Por persona, son tres meses. Son tres meses. Son tres meses. No son 1.600 pesos por mes. Sí, por mes. Marzo, abril y mayo. 1.600 en marzo, 1.600 en abril y 1.600 en mayo. Entiendo. Empiezan el día 15, 15 del 5. Los 0 y 5. El 18 del 5, 1 y 6. El 19 del 5, el 2 y el 7. El 20 del 5, el 3 y el 8. Y el 21 del 5, el 4 y el 9. ¿Dónde cobran este dinero? ¿En el banco? Creo que vienen en los recibos. Si no vienen en los recibos, o sea, que nos reclamen o que nos avisen a nosotros, nosotros se lo vamos a reclamar con el chico de Jordano, que él va siempre al PAMI. Entonces, porque está abierto. El PAMI de Crespo está abierto, el Círculo Médico de Diamante también. Así que si necesitan órdenes, también está todo a disposición. Si tienen que traerlo, traigan una cacaza. No hay ni un problema, no hay ni un problema. Bueno. No, son 1.600 por mes. Perfecto, queda claro, porque hay gente que pensaba que eran 1.600 pesos en total. No, no, no. Son 1.600 pesos por mes, son 3 meses. Bien, perfecto. Eso reemplaza el bolsón de alimentos. Claro, eso reemplaza el bolsón de alimentos. Bien. Entonces, así que el de febrero sí lo vamos a entregar, que vamos a avisar por Canal 6. Bien. Los días que nos vamos a entregar, porque Flavia nos dio permiso 2 o 3 días, con una distancia como se acostumbra, por supuesto, con barbijo, que lo podamos entregar en esos días. Bien, perfecto. Y hay que estar bancarizado, hay que tener la tarjeta de débito para cobrar ese dinero, o se puede cobrar directamente en caja, como siempre. Viste, hay muchas dudas, hay muchas consultas. Bueno, eso no me lo han dicho. Yo, o sea, yo cobro lo mío con mi tarjeta de débito, por supuesto. Hay personas que no lo tienen, bueno, que lo pregunten en el banco, y si no preguntaremos a PAMI directamente, porque nosotros tenemos los teléfonos de PAMI, que son realmente las personas que me llamaron, que me dijeron que cómo lo pueden cobrar. Pero yo creo que vienen ya con los recibos de ellos, incluidos en el recibo de sueldo. Perfecto. Pero están bastante atrasados, Mari, porque estamos en mayo, y me decís que recién van a entregar los bolsones de febrero. De febrero, muy atrasado, muy atrasado. Sí, en diciembre vinieron dos, que fueron el de diciembre, que siempre son dos bolsones. En enero vino uno, y bueno, falta el de febrero, que nos faltó. Y bueno, con todos estos problemas, ahora la gente no puede salir. Yo les aconsejo que cuando vayan, que vayan con barbijo, y que vaya algún nieto, algún sobrino, una persona más joven, no ellos, porque a nosotros no nos dejan abrir. Porque somos personas de riesgo. Totalmente. Somos personas de riesgo. Cuídense mucho, Mari, y estamos a disposición, cuando haya fecha entregada de los bolsones, nos avisan, y con todo gusto nosotros lo comentamos. Muchísimas gracias por haber venido a mi casa. Me alegra muchísimo que hayas venido. Igualmente. Bueno, un saludo a todos, y que se porten bien.